¡Hola a todos! ¡Feliz cumpleaños a ti, mi hijo! Con la falda hasta arriba ¡Feliz cumpleaños! ¡Hola! Hoy es... Me atreve, ¿verdad? Hoy es 29 de julio ¡Y como se habrán dado cuenta, es el cumpleaños de Jonathan, de mi hijo Y pues hoy Está cumpliendo 13 años Más tarde le voy a comprar un pastel Solo entre nosotros Porque él no quiere fiesta Como pueden ver, pues ya está grande Ya le da pena Y él lo único que quiere es Que nosotros le demos dinero Y que salgamos a comer en familia Por ese motivo no le voy a hacer nada hoy Porque él es lo que quiere No quiere fiesta, pero quiere que vayamos a comer Quiere su pastel Y... Quiere dinero Su regalo Así que espero que les guste este video Que lo disfruten, que lo disfruten como nosotros lo vamos a disfrutar hoy en este día Y felices Y felices que hoy está cumpliendo años este príncipe El único niño de nuestra familia Y... Pues nada, felices Miren, vamos a estar tomando café hoy Ese es leche De la niña Más grande la otra Si quiso café Y dos Porque el día está muy Pobloso y el panito Solo les doy los fines de semana Entre semana no les doy pan Porque pues ya ven que somos medias gorditas Y por eso evito comer pan entre semana Solo el fin de semana Así que ahorita les voy a mostrar allá afuera como está Miren Como está lloviendo Demasiado Está lloviendo Miren Está Feo el día hoy Oh my God, me estoy mojando ¿Ya vieron? Está rico por una parte Pero así uno no puede salir Los quería llevar a la piscina hoy también Pero no Pero mi niño pues lo vamos a llevar a comer Y quiere ir al cine a ver si lo llevamos Va a partir su pastel Y quiere ir a comprar su ropa Con su dinero Quiere ir a comprar algo Pues ahorita vamos a desayunar Y provechito para los que están Desayunando, almorzando, comiendo o cenando Miren donde vamos a celebrar Su cumpleaños de Johnny Vamos a ir a comer Y de ahí lo vamos a llevar al cine Vamos a hacer de su día feliz ¿Verdad, Brady? ¿Tú crees? Así que vamos a comer Miren cómo está este restaurante Es un restaurante mexicano Don Pedro está mirando Está mirando Está mirando El sombrero Está bonito aquí, miren Vamos a pedir Miren lo que me va a estar chingando Y así es como quedaron los platos El mío no me lo acabe Pero Pedro se lo está acabando Oye, se está dando miedo Ya se está Pero ya no les grabé su comida de ellos Porque la verdad nos atendieron mal Yo no sé por qué ponen aquí en piedras Que ni siquiera atienden bien Pero pues ya ¿A ustedes les ha pasado eso? Que no les atienden bien A mí Primer beso ¿Qué creen? Ya llegamos aquí a la casa Y ahorita pasamos a cambiarnos Porque mi hijo Bueno, lo vamos a llevar al cine Que él quiere ir hoy Y pues pasamos a cambiarnos luego Porque ahí hay mucho frío Y pues a llevar suéter Y pues ahorita nos vamos al cine Y a gato creo que le voy a estar partiendo un pastel A lo mejor porque Queremos ver dos películas Y ya son las cuatro Casi las cuatro de la tarde Y pues Si no se lo partimos hoy Mañana lo vamos a estar haciendo Así que Ahorita los veo Miren allá está Pedro Comprando los tickets para las películas Vamos a ver Una móvil Miren dónde están estas nuevas Estamos esperando a Pedro Y ahora están empezando a hablar Y ahora venimos a casa Miren 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 Gracias.